No sé hablar de la muerte, ni de los amargos pájaros que acompañan tu cansado vuelo. No sé hablar de mi llanto, ni de la sangre derramada que enturbia tu máscara gris. No sé hablar de tu sueño, ni de tu sombra yacente y sin destino. No sé hablar de tus ojos tan cerrados, ni de tu rictus desgarrado. No sé hablar de tus manos tan frías, ni de tu cuerpo amarmolado. No sé hablar, no sé hablar.